Bueno, ya vamos al culminar ¿Dónde estamos, Pablo? Estamos en Caravanzas Hola, hola Vamos a ver ¿Dónde está el núcleo? ¿La llevamos? No, 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 no. Vamos a ir a carnaval Vamos a ver La primera A ver lo que hay El otro día hace Hace justo hoy ocho días partimos esta Y esta Vamos a intentar ver Dónde quedó la reina Si hay regaleras Mira lo que hay Hay mucho movimiento ahí Si, la primera sí ¿Quitamos las piernas? Si, si Echa un poco verde encima Ya ha visto Ah, vale, vale Bueno, hace una semana dividimos estas dos Vamos a ver Vamos a ver dónde está la reina A ver, humo, quedamos humo ¿Está humo ahí? Uy, nos trajimos cuadros Teníamos que darse de acuerdo Esta humo hay bastante Esta humo hay bastante Esta humo hay bastante Las realeras Las realeras Aquí no hay reina Son muchas, ¿no? Son muchas, siempre hacen muchas cuando Tenemos un cuadro con realeras Pero pensaba que las hacían tanto No, no Y otro cuadro con realeras Vamos a partir Dice que claro Entonces ahí va a ser la reina Se lo vamos a comprobar No, no, no 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 Lo que vamos a hacer Aprovechar Dejar realeras Dejar realeras Para... 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 Este cuadro no tiene realeras Vale ¿Vale? Quedamos Aquí con... Unos de población Unos de realeras Unos de realeras Unos de realeras Unos de realeras Vamos a dejarlo con la parte ¡Vamos! 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 ...y esta, por la izquierda... ...y esta, por la izquierda... ...le vamos a comprobar aquí... ...vamos a comprobar aquí... ...que realmente es el arreglo... ...que es donde... ...está humo... ...está humo... ...está humo... ...está humo... ...está humo... ...corrogar túna... ...y los braños... ...en un río...